Hola, hoy 3 de marzo de 2023 estamos en la febrera 8 de Culiacán, Sistador. Para entrevistar a Lice del Carmen sobre su experiencia del fútbol. Mi nombre es Betsy y mi compañero es... Mi nombre es Jesús. ¿Podrías presentarte? Mucho gusto, como acaba de mencionar, mi nombre es Lice del Carmen Bernardo Zuna. Tengo la edad de 16 años y es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Dónde naciste? Nací en Mazatlán. ¿Dónde viviste? Vivo en alturas del sur. ¿Qué deporte has practicado? Pues, practico fútbol, pero también me gusta practicar lo que es el soft y el vólico. ¿Y en qué institución estudias? En el COAI 26. ¿A qué edad empezaste a practicar fútbol? Empecé a la edad de los 4 años, empecé jugando con mis hermanos, pero en un equipo ya formal a los 11. ¿Podrías mencionar a un maestro o entrenador? Mi primer entrenador le llamaban Nacho, al segundo le decían Cadete, después siguió el profe Héctor de la Paz, y por último hoy en día son Germán, Mario y Santi Cibrián. ¿Por qué te llamó la cuchara este deporte y no? Porque, o sea, miraba practicar a mis hermanos y miraba la forma en la que se divertían. Y yo como, ay, yo quiero patear el balón, yo quiero patear el balón. Y fue como, de que los miraba y me llamó tanto la atención que empecé a jugar con ellos. ¿Cómo empezaste? ¿En qué equipo debutaste? Pues yo empecé jugando con Rebeldes, ese fue mi primer equipo. ¿Has tenido más equipos? Sí, he estado en Doradas y actualmente en Jeeper FC. ¿Qué posición juegas y por qué? Eh, juego con tensión y la juego porque es la que se encarga de, o sea, crear las jugadas. Y si a mí es lo que me gusta, o sea, tener el balón, pasar lo que me la regresen y filtrarla, o sea, es como, se encarga de dirigir el medio campo, o sea. ¿En qué posición juegas? Con tensión. ¿Y qué tipo de comentarios has recibido? No, pues de que, que bien juegas, eh, y pues así, o sea, comentarios, sobre cómo digo, positivos. ¿Y no has recibido comentarios negativos? Pues sí, o sea, antes yo, yo siempre he sentido que los comentarios negativos hay que ignorarlos. Sí los he recibido, pero es como de que, ah, me lo dijeron, me voy a motivar más para, para demostrarle a esa persona que está equivocada. ¿Qué tipo de comentarios has recibido? Eh, he estado en torneos estatales, regionales y nacionales. Eh, he viajado a La Paz, Nayarit, Tijuana, a Ciudad de México actualmente, que acabo de ir hace poco, y pues vienen más. ¿Has recibido algún reconocimiento? Sí, varias medallas, si gustan se las puedo mostrar. ¿Sí? ¿Sí, por favor? ¿Sí, por favor? ¿Alguna, por favor? Sobre las anécdotas también. Sí. Bueno, pues, esta medalla fue la primera que gané. Eh, la gané a la edad de los 11 años en un torneo municipal en Prado del Sur. Eh, es de segundo lugar. Eh, estábamos, en ese partido, fue un juego súper reñido. O sea, el juego, el primer tiempo terminó 0-0. Pero, con un errorcito que tuvimos, nos metieron el primero y ya no pudimos remontar. O sea, muchos dicen, no, pues quedaste en segundo lugar, pero no hay que verlo así. Yo siempre he pensado que, que un segundo lugar es bueno, pero, obviamente a todos nos gustaría ser primero, ¿no? Pero, te ayuda a esforzarte y a motivarte a ser siempre para, o sea, a motivarte a ser el primero. Esta fue de segundo. Mi segunda medalla fue esta. En esta ya se me dio el primer lugar. Eh, también fue un torneo de liga, liga municipal. Eh, este fue mi tercera medalla. Aquí ya estaba en el equipo de doradas. Eh, empecé, pues, con ellas y fue como de que a los dos meses me dijeron, oye, hay un torneo en Mazatlán, me dijeron, vamos si gustas. Y, pues, yo iba empezando en el equipo, tenía como dos meses. Todavía no estaba muy bien acoplada, pero, pues, era mi primer viaje, como no iba a querer ir. Eh, sí tuvimos muchas, ¿cómo se le puede decir?, rachas, por así decirlo, en que, que nos fuimos a penales, y en el último juego que, eh, íbamos uno a uno, estaba, estaba por terminar ya el segundo tiempo, y fue como de que en un momento se fue a tiro de esquina. Y mi compañera Kimberly Hernández, con un gol olímpico, remontó y se me dio esta medalla. Bueno, vamos a escoger la otra, ah, con esta jugué mi primer estatal. Este es la, es primer lugar. Eh, jugué mi primer estatal. La verdad, jugar un estatal son competencias contra Mochis, Mazatlán, el Guasave, y otros, y otros equipos de, de aquí de alrededor. Pues, aquí sí hubo, ¿cómo les puedo decir?, mmm, algunas batallitas para ganarla, como en todos, como en todos los torneos. Pues, aquí habíamos remontado contra Guasave. Guasave, sí, contra Guasave, pues, y, y Mazatlán ganó. Y como llevábamos un punto abajo, si no ganaba Guasave contra Mazatlán, nosotras íbamos a perder. Pero, obviamente, teníamos la esperanza de ganar. Y nos quedamos apoyando a Guasave, y Guasave remontó a Mazatlán, le ganó, y como ganó Guasave, ganamos nosotras. Son puros equipos femeninas, puras mujeres. Si te preguntaron a qué edad empezaste a jugar. Sí, ya. Ok. Esta. Esta también es de Liga Municipal, en Prados del Sur. Y esta es el segundo lugar. Con esta yo lo jugué en el equipo sub-15, yo en ese tiempo era categoría sub-13. Empecé, pues, jugando con la 15, porque al profe le gustaba cómo me iba desenvolviendo. A mi profesor Héctor de la Paz. Y en esta se nos dio el segundo lugar. Perdimos contra el IMPER FC, mi actual equipo. Esta. Esta fue de primer lugar en ese mismo torneo, pero en ese torneo yo estaba jugando con la categoría sub-3 y sub-15. En este, pues, se nos dio el gane. Jugamos contra la PEMET, y no nos quiso jugar, porque dijo que... que traíamos a las niñas de otros equipos y no era cierto. Era una... era una niña de... de cospita la que estaba jugando y por ella no quiso jugarlo. Sigue... Déjame se las muestro. Esta, esta. Pues, después, cuando estuve en Doradas, decidí cambiarme a IMPER FC. Y mi primer... mi primer torneo de IMPER fue esta. Esta medalla. Pues, se da cuenta que entré y como a los... cinco meses fuimos otra vez a la Copa Pata Salada. Jugué con IMPER, esa vez no se presentaron... no se presentó mi equipo anterior y se nos dio... se nos dio esta medalla. Luego sigue... esta. Esta es la Copa... Copa Mazatlán. Que justamente creo que vamos a ir a jugarla en unos mesesitos más. Pues, en esta... asistieron todos los equipos de aquí, la mayoría de aquí de Culiacán. Asistió... Mochis. Mochis Aome. Mezclado con el equipo Doradas. Y otros equipos de Mazatlán. Esta... también, como todas, tuvo... tuvo... cositas para ganarla. el último partido que jugamos para... para obtenerla. Íbamos 1-0 ganando. Nos remontaron. Creíamos que nos íbamos a ir a penales. Pero hay cuenta que... no sé cómo estuvo que... una de mis compañeras la filtró y Bania remató. Y se nos dio. Luego sigue... déjese las muestras. Eso también... ya no lo había mencionado, pero también es otra... es otra medalla de una estatal aquí en Culiacán. Porque cada año se juega fases estatales. También son juegos con ADE y otros. O sea, primero, tienes que jugar eliminatorias aquí en Culiacán para representar. Luego se juegan estatales para poder jugar contra Mazatlán, Mochis y otros equipos que vienen a pelear para representarte en un torneo regional o torneos con ADE. Esta... se nos dio también, gracias a Dios. Y... después viene... esa también. Es de... de copa pata salada. Otra. Que... también se nos... fuimos a un torneo Mazatlán y se nos dio también. Y la actual, la que más... la que más me gusta... Bueno, todas tienen un precio... o sea, todas tienen algo significativo, pero... para mí es la más especial. Hace un mes justamente, hoy se está cumpliendo un mes, fui a un torneo, como les mencioné, a Ciudad de México. Fuimos a competir en... en un torneo nacional. O sea, fue como que un día estábamos entrenando y nos dijo el profesor por Barça en la noche. No, chicas, está... un torneo nacional, no sé si usted mir, es... es de la categoría C-18. Y pues todas... teníamos el hambre, por así decirse, de ser campeonas nacionales. O sea, en... en lo que es... en el ámbito futbolístico, aquí, o sea, ya... no pensando en lo que es profesional, lo más grande que puedes ganar en esto es ser campeona nacional. pues, nos dijeron que si queríamos asistir y fue como de... de que todas dijimos, no, sí, hay que asistir, hay que asistir. Y... viajamos a Ciudad de México. Eh... batallamos, obviamente, como todos los torneos en ganarnos, porque hay complicaciones, pero... se nos dio el fuego y ganamos esta medalla. Tela más valiosa y siempre se lo voy a decir a todas las personas, porque... yo desde que empecé jugando, eh... mi sueño era ser campeona nacional. Obviamente, tengo más sueños que es ser profesional, jugar con selección mexicana y ganar en selección mexicana, o sea, es lo más grande y es mi más grande sueño. No sé si gusten hacer otra pregunta. ¿Alguna, ¿cuál es lo que nos gustas contar? Pues, como acabo de decir, la... la de esta medalla, pues, o sea, ser campeona nacional, eh... es una mezcla de sentimientos, porque... pues, había partes en las que... en las que decían no, o sea, ya queda poco tiempo, ¿cómo vamos a remontar? ¿cómo le vamos a hacer? pero se nos iba dando y... es un sentimiento único, o sea, es como felicidad, ganas de llorar. no sé. A ver, tenemos todo tu tiempo prestado e información. La pregunta es... Ya. Del comentario... Ya. Ok. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues, si alguna de ustedes, no sé, les llama la atención lo que es el ámbito futbolístico y tienen, no sé, sueños, como ser, no sé, jugar en estatal, competir o algo así, y no se animan por decir, no, voy a jugar futbol, me van a decir que... que no puedo, o sea, ven que hay comentarios entre... que los niños suelen hacer, no, eres niña, no vas a jugar, no, jamás, jamás les hagan caso. O sea, yo soy una persona que cuando un niño me dice algo así, me gusta jugar contra ese niño y no... o sea, competirle, decirle, ves que lo que estás diciendo no es verdad, o sea, nunca hagan comentarios de tal manera porque es como emigrar a la niña, no, cualquiera puede jugar y puede demostrar que tienes nivel para hacerlo y pues si quieren jugar futbol, anúmense, o sea, no porque sean niñas y digan que no pueden, no, 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 inténtenlo y verán que son muchas experiencias las que van a venir, las más grandes experiencias se los digo de corazón. ¿Alguna de las niñas le gustaría jugar futbol? No, ahorita voy a jugar con ella, a ver cuántas veces me decís. Ah, sí, admiras a algún jugador o jugadora. La verdad, el jugador que más admiro es Cristiano Ronaldo porque muchos dicen no, Leo Messi, o sea, cualquiera de los dos está bien, o sea, son gustos, ¿no? pero yo admiro a Cristiano porque es un jugador que empezó desde abajo y fue poco a poco motivándose para lograr lo que es hoy en día. No cabe decir que Messi es un jugador muy estratégico, pero él empezó en un equipo ya formado, pero o sea, los dos son los dos grandes admiradores, pero mi más grande es Cristiano Ronaldo, sin duda alguna. ¿Y de las jugadoras? Alexia Ponteña. Muy bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, Bicet. De nada, un placer. No puede faltar el agradecimiento a todas esas personas que me han apoyado y motivado en toda esta trayectoria, especialmente a mis padres, mi papá, que siempre ha estado ahí llevándome a cada partido, cada entrenamiento, cada que tengo una salida, dándome palabras, hablando conmigo, dándome consejos de cómo darle con más y todo. Mi mamá, que cada que salgo siempre me manda mensajes preguntándome cómo me ha ido, cómo he estado y preguntándome por mis partidos. Cada comentario, cada palabra de ellos me motiva. No puede faltar Manuel Vega, que una vez que fui a la Copa Patasalada me apoyó para que asistiera, la cual se nos dio el campeonato, gracias a Dios. Estoy más que agradecida con usted, señor, por haberme apoyado y por todo. También a Grupo Premier, que cada que tengo también salidas así como regionales o nacionales, que me apoya haciendo rifas para que yo pueda asistir a esos torneos. Gracias, gracias de todo corazón. Y pues tampoco puede faltar a todas esas personitas, amistades y a todas esas personas que creen en mí que siempre que tengo algún torneo, un partido importante, siempre me están dando sus palabras, motivándome. Es algo que se los agradezco de todo corazón porque sea como sea recibir motivación te inspira y por más y pues tampoco puede faltar mis entrenadores, a cada uno de ellos, Nacho, Cadete, Héctor de la Paz, Santi, Germán, Mario, que con cada uno he vivido experiencias diferentes y cada una me ha marcado porque sea como sea son experiencias únicas que cada que las cuente voy a decir no, pues yo viví aquella experiencia con una sonrisa de boca a boca y pues gracias a cada uno por confiar en mí, por creer, por darme su motivación y pues especialmente con los que estoy hoy en día, Santi, Germán, Mario, gracias que desde que entré siempre han estado allí dándome su apoyo y pues motivándome, gracias y pues por ahí en ver, jajajaja sin decir rosalía, ok, ok, yo hasta lo sueño, lo sueño, la que mano de la Liz, la Liz nos pone partido a las 12 y se duerme un día antes con el uniforme puesto a las 5 y se levanta a las 5 de la mañana y se levanta a las 5 de la mañana y se levanta a las 5 hasta las si el Santi nos dice que a las 9 bajemos se baja a las 8 y media porque no vaya a ser que se caiga el elevador o se quede atorada y es tarde número 41 Camila Ispuro la 54 Urquiza Eunice también la tenemos jugando en el lateral Aishlin Sánchez con el número 45 en el medio campo Melisa Huerta estará jugando también en el medio campo la creativa Alicet Bernal con el número 49 Yanay Villa con el número 57 y en la delantera tenemos a Sofía Rodríguez con el 47 y Damaris Araujo con el número 27 le va a pegar a leche desde ahí tiene buen toque ya calienta que en paso adelante que hay peligro gol 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 Lissé llegó desde atrás y un gol 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 Gracias por ver el video.